Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Romanos 15.13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira, el mundo está lleno de esperanza antes de la pandemia. Además, ya existían las epidemias que eran puntualmente en África o en China. Muchos de nosotros viviendo una vida, entre comillas, religiosa, esperanzados en nuestra zona de confort, llenos de una esperanza tipo nube, que la vemos en lo alto, pero al menor de los vientos se desvanece porque no es sólida. Y muchos esperanzados en cualquier cosa, puede ser su inteligencia, puede ser su dinero, sus empresas, y así la lista puede ser enorme. Algunos eran tan inteligentes que sus esperanzas las tenían en muchos países, haciendo negocios por si algún país caía, sus negocios sobrevivían. Y mire cómo es la vida, porque lo que se cayó fue el mundo, entonces todas las esperanzas se vinieron abajo. No importa el nivel socioeconómico, lo fuerte, lo bajo, lo alto de una persona, puede ser. Esta pandemia afecta a todos sin importar el color o el tamaño, cambiando la forma como los seres humanos convivimos y nos movemos. Pero Dios siempre saca lo mejor en medio de todo aquello que nosotros vemos como malo, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y aparte de esa reinvención que es la verdadera esperanza, que solo viene de Dios, el único que al buscarlo incesantemente nos devuelve. Perlas envueltas de conocimiento que nos terminan otorgando a nosotros paz, alegría, gozo, pero la diferencia que es verdadera y duradera. Porque ya no depende de nosotros y empezamos a valorar los detalles más simples y empezamos a experimentar ese gozo y esa paz en medio de la tormenta. En medio de la prueba, nadie puede entender por qué los cristianos, cuando aman a Dios y lo buscan con todo su corazón, pueden tener esa paz y ese gozo. Porque algunos no pierden la fe y la esperanza, a pesar de que no se ve el camino que tenga salida, Dios, así como abrió el mar en dos, abrirá el camino donde no lo hay. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, es por eso que el orar, el leer la palabra, hará como un clic cuando entendamos lo que Él nos está tratando de decir con la palabra de Dios y el Espíritu Santo sabe que nosotros necesitamos hacer. Hoy, uno de los mejores ejercicios que podemos hacer es buscar su palabra, conocer qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros y como cada uno unido con Él somos capaces de hacer lo que probablemente nunca imaginamos. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te damos gracias y ponemos nuestra esperanza en Ti para que a pesar de que nuestros ojos no miren camino abierto, Padre, Tú vas a abrir camino donde no lo hay. Te pedimos por tanta gente que está pasando problemas ahorita, que están en una camilla de hospital sin poder respirar, para que seas Tú el que les dé esa esperanza para salir adelante. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.